¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto tu me gusta como tu comentario ¡Ay no! ¿Por qué? Porque eso mejora el algoritmo de YouTube Lo cual significa que literalmente Llegamos más personas, ya sea para nuestro grupo De WhatsApp, YouTube, Twitch O... ¿Cómo se dice? O este juego También Y recuerden que hay una lista de reproducción de este juego ¿Verdad? En el cual Eh... Se llama exactamente como el título de este juego ¿Verdad? Que es Stamble Ice Perdón por las motos, gente Vivo en un lugar bastante pobre Y acá andan... Andan con las motos de mierda Estas como si fueran... Como si fueran ninjas, ¿verdad? Y son una moto de mierda que no tienen ni... Ni caño de escape tienen Literal Ok Ok, ok Estamos apestando hoy El primer vídeo de hoy Estamos apestando Literal A ver si podemos clasificar, por favor Me empujó alguien ahí Bueno, el primer vídeo parece que... La primer... La primer carrera parece que apestamos hoy El juego... Se Magic Rampage está en español ¿Qué juego es eso, Kevin? El de Beyblade Bate una pregunta ¿Llegaste a subir en Flex? Son tus fans de la moto No, Ray Iba a jugar hoy la promo de Flex Pero... Quiero terminar de grabar este juego primero Vamos por ahí Pam, pam Yo sí, gente Yo sé, apesté en esa pista Parece que esa pista no es lo mío Literalmente no es lo mío Los fans de la moto, sí La verdad que sí Literal Siempre rompiendo los cocos Quiero cambiar este traje, vos Está re maricón este traje No ¡Movete! ¡Acahuete! ¡Movete! La puta madre La puta madre, boludo ¡Dale! ¡Oh! ¡Pasamos! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Finally! ¡Finally, bro! ¡Uh! Ese casi se cae Ah, ya quedó afuera Ronda terminada Bueno, vamos a ver si podemos traer una victoria Si no me equivoco, ayer les traje una victoria Hoy no prometo nada Por cierto, si quieren salir conmigo en YouTube cuando grabe este juego Siempre lo hago en stream Entonces pueden estar atentos Me agregan y pueden salir de YouTube jugando conmigo, ¿verdad? Simplemente descargan el juego Están atentos a mi stream cuando vaya a jugar este juego y grabar Y jugamos conmigo y salen en YouTube también Recuerden agregarme, ¿verdad? Que yo ya me llamo Batuzai con B mayúscula Recuerden agregarme, gente Este, si no me equivoco, simplemente es No te caigas, sobrevivir Quiero ver si puedo empujar a la gente A ver ¡Cáete, cáete, bro! ¡Cáete! Me caigo yo ahora como pelotudo ahí ¡Ay, no, me explota al lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Bien, clasificamos ¡Ay, me puso nervioso! Me puso nervioso mal Bueno, a ver acá Este, este no me va muy bien en este En este no me va muy bien, le digo por las dudas ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Panam, pam, 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 pam! No les prometo ganar alguna, pero lo veo... ¡No! Apesto, boludo Todo porque aprendí dos veces la tecla... Andá a cagar, boludo ¡Me cago en mi puta madre, boludo! Somos más malardos que los malardos, literal Más malos que los malos Por cierto, ¿por qué nunca puedo invocar acá gratuito? ¿Tengo que ver un anuncio para invocar gratuito acá? ¿Tengo que ver un anuncio para invocar gratuito? ¿Me estás jodiendo? ¿Antes no era uno por gratis por día en esto? Vamos a hacerlo una vez, a ver Por favor, hermano mayor Dime por qué eres tan fuerte El servidor acaba de abrir Escucha, usé el código de regalo al comienzo Y esos 100 sorteos me dieron la Mike Guy 8 puertas Sí, tienes razón Usa el código de regalo calle 999 Obtendrás 100 sorteos gratis y 100 millones de chakras El anuncio este es horrible Por cierto, la tasa de invocación de ninjas se triplica Realmente fácil de conseguir los raros ¿Ves? Sasuke 6 caminos Naruto modo varión También puedes usar chakra para comprar niñas Siempre conseguirás a tu favorito No, yo podría hacer un mejor anuncio que este, literal Dejate, joder Deja... Bueno, vamos a tirar la ruleta, a ver Sí, yo también fui de cara Yo también quedé cara Yo podría hacer un mejor anuncio que ese No me jodas ¿Legendario? No Me cago Ay, qué lástima Casi cae un legendario Bueno, vamos por otra carrera, gente ¿Qué carajo se reclame, bro? Horrible ese anuncio No, no Ni siquiera se esforzaron por hacer un anuncio bueno Me dio más gracia Que ganas de jugarlo Literal Me dio más gracia que ganas de jugarlo Deja Literal No, este me fue horrible hoy Bueno, a ver A ver si le agarramos la mano No ¡Basura, boludo! Uno me empujó ahí La puta madre, boludo Casi digo la palabra esa No sé a qué me vanen ahora Me empujó uno ahí cuando salté, vos Rata Lacra Dale 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 Bien Bien Bien, 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 bien Ese le pasó lo mismo que me pasó a mí Ese, ese tipo No, dale Oh No se cayó de pedo Pero quedó eliminado Nos vemos Disney Y no sé cuánto Zeta, no sé cuánto Esta musiquita me hace acordar al Crash Cuando jugaba en el Playstation 1 o el Playstation 2 Al Crash Ya sea el de carrera o el Bandicoot Que era tipo aventura Buenos tiempos, por cierto La verdad Buenos momentos de mi infancia El que no conoce Crash No tuvo infancia O tiene pocos años O no tuvo infancia Así no malo diría Que no conozcas Crash Bro, es grave Así no malo diría El que no conoce a Crash A Dios no le reza No, en realidad no es así el dicho Pero ¿Cómo es el dicho? Bueno, no importa No importa El dicho no importa Fuck A un santo le reza No, no Así no era tampoco Correte, boludo No, boludo ¿Qué pasó? ¿Eh? No me podía mover de ahí No, boludo No me dejan saltar estos pendejos Bueno, está Clasificamos Me hacen calentar, boludo Me hacen calentar Me hacen calentar Bueno, lo importante es que clasificamos Por lo menos clasificamos la final La final del mundo La final, gente Si viene la final Vamos, vamos, vamos Que se puede Argentina contra Uruguay Uruguay contra Argentina La final de la Copa del Mundo No, acá calentar significa prepararse Pero bueno Si en Argentina o en otro país significa otra cosa Bueno, F, gente ¿Qué quieren que les digan? ¿Qué quieren que les digan? Por cierto, este mapa no lo conozco Me quemé la puta madre Ah Ah, me quemé No No, bro Me quemé La puta madre, boludo Somos demasiado malos, boludo Ya perdimos Obviamente ya perdimos Obviamente Obviamente perdimos Ah, da a cagar Qué mierda esto, boludo Apesto Bueno Bueno, gente Se hizo lo que se pudo hoy No hay victoria hoy Nos vemos Como siempre en la descripción del video Dejo el link de descarga de juego Mis redes sociales Grupo WhatsApp Canal de Twitch Cualquier duda Comentarios, sugerencias, críticas Conductivas Bienvenidos a la caja Comentarios de YouTube Si te gusta este tipo de contenido Simplemente me quieres dar una mano Por favor, dale un buen like Suscríbete Capalita con la opción todas Y comenta sobre todo Siempre lo más importante Que va a ser tanto Si me gusta Como tu comentario Ya que eso nos permite Literalmente llegar a más personas ¿Verdad? Y como siempre La lista de reproducciones El que se llama Stambulgeist Van a encontrar ahí Todos los videos Presionados a este juego Por si les interesa ¿Verdad? Nos estaremos viendo Vamos a Comunicidad A terminar este anuncio Y tirarle la boleta A la herida Y eso es todo Por hoy Por lo menos Es todo Por hoy Los demás diamantes Con un año Vamos a esperar El anuncio este Que termine Ahí termino ¿No? Vamos a ver la ruleta Capaz que una de esas Por lo menos Nos podemos despedir Con algo de esto Bueno Un nuevo traje O cosquín Como se le diga No se como se le dice A ver ¿Dónde me lo coloco? Acá ¿no? Este ¿no? Utilizar Ahí está Ok gente Bye bye Chau 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 Chau